La Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración aseguraron a 54 migrantes centroamericanos en la cuenca del Papaloapan. Mujeres, hombres y niños permanecían en el Hotel Reforma en San Juan Bautista Tuxtepec. Por otra parte, esta madrugada se descarrilaron dos vagones del tren de carga conocido como La Bestia, utilizada por migrantes para transportarse en su paso por México. El accidente del tren ocurrió en la colonia Madero, en San José Cozolapa. Solamente se reportan daños materiales. Con información de MBM Televisión.